Cuántas veces siendo niño te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. De regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, un caliente y el mante, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se ausentara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. S milagro de su amor. été.